Y pues es una canción que subí en el 2013 cuando estaba algo complicada de situación económica y pues me empecé a subir a los buses y al vato salió esta canción en una tarde de mayo. ¡Gracias! 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 Nada enterdece corazones cicatrizados, un pavimento que no sirve ingestos del suelo. Lluvia recuerda que no me maten mis sueños, que huele más algo que cualquier edificio. En esta ciudad del cielo. ¡Gracias! Sabe lento que firmaste la voluntad y el amor Que me ahogaste en un instante en mi vaso fiel no Pero nací en la madrugada, yo no estoy con luz La oscuridad es dañada, yo no canto en luz La oscuridad es dañada, yo no canto en luz La oscuridad es dañada, yo no canto en luz La oscuridad es dañada, yo no canto en luz Que me he luchado día a día por un trabajo Materia prima es el viento de nuestras vidas Que me amando la libertad y trago día Mechas vacías, retornidas que nos dominan La oscuridad es dañada, yo no canto en luz Estás a los inviernos de día Es el momento de alzar mi voz y salir flotando Esta ciudad sin sueño La oscuridad es dañada, yo no canto en luz La oscuridad es dañada, yo no canto en luz 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 La oscuridad es dañada, yo no canto en luz La oscuridad es dañada, yo no canto en luz Yo no canto en luz Yo no canto en luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz noche a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!